Vente conmigo que te voy a enseñar un movimiento que te va a gustar. A mí para la que me daba un poquito de café. Ay, está calientito todavía. Está puya. Dos áreas que siempre me preguntan, porque son áreas bastante difíciles de trabajar. La postura va a ayudarte con el abdomen. Eso se lo aseguro yo. Pero hay cosas que podemos hacer para mejorar esas áreas con movimientos, pero bien, bien sencillos. Como por ejemplo, si usted quiere mejorar y trabajar dos áreas a la vez, que es el glúteo y el abdomen, suavecito. Siempre consulte a su doctor. El cuerpo también te dice hasta dónde tú puedes llegar. Eso no es una ciencia. Entonces vamos aquí. Nos acomodamos bien y subo y bajo. Subo, bajo. ¿Lo ven? Subo y cuando usted lo va haciendo lento y usted va buscando ese balance. Otra cosa que desarrolla cuando uno baila, que es el balance. El balance que lo vamos perdiendo porque, pues mira, mija, ya nos vamos para jóvenes. Jóvenes, esa es la verdad, nos vamos para jóvenes. Pero, ¿quién te dice a ti que tú no puedes lograr un físico o por lo menos mejorar ciertas áreas, verdad, de esos componentes como es la coordinación, el balance, un poquito de fuerza muscular, todas esas cositas. Ok, igual, otra vez, vuelvo y boom, a, y boom, eso fue y boom, pa, quitum, pa. Y lo puedes ir cambiando hasta de posiciones boom, kapá, boom, kapá. Y usted sabe qué, trabaja abdomen, trabaja brazo, trabaja glúteo, ¿ok? Eso es, eso es una de las cosas que usted puede hacer. Otra cosa que yo puedo hacer, que yo digo, pues pues sí, no es que hay que, no es que hay que ir a, 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 jorao, no. Ok, no, no hay que hacerlo. Usted también puede hacerlo de, mire, usted puede hacerlo, mire, boom, pa, quitum, pa. Boom, kapá, boom, apriete el abdomen todas las veces que usted va a trabajarlo, ¿ok? Otra, otra cosa que son las sentadillas, las sentadillas esta vez yo las puedo hacer también con los, en la, en la punta del pie, mirando hacia afuera, ¿ok? Y boom, boom. Boom, boom. Suave, suave, bajo, subo, aplaudo, ¿ok? Y usted mantiene sus coditos afuera. Haga un chispito, bendito. Haga un chispito, dale. Vente conmigo Que te voy a enseñar Un nuevo